También en el marco de las propuestas de los candidatos, que fue esta saga de encuentros que hizo el grupo de comunicación Corripio con Abel Martínez, el candidato del PLD, con Leonel Fernández, que de hecho fue el último, y Luis Abinader, se dio algo para mí súper interesante y revelador. El video está en las redes sociales y es bastante claro que la gente no se percató, nadie se dio cuenta del desliz mental que tuvo Luis Abinader cuando se le habló sobre el tema de modificar la constitución para propiciar una reelección más. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay un punto que señalar antes de entrar con el principal. Me he percatado de que nadie ha hablado en dónde radica en verdad el tema del peligro de modificar la constitución de cara a una segunda reelección, o simplemente habilitar a Luis Abinader para que pueda volver más adelante. Y radica simplemente en el hecho de que entrando en vigor una nueva constitución, ya no existe entonces un marco constitucional con el cual contabilizar los dos periodos de Luis Abinader, es decir, los dos periodos que ya se consumaron. Cuando entre una nueva constitución, por arte de magia, Luis Abinader podría perfectamente aplicar a dos periodos consecutivos más, bajo el alegato de que la ley no es retroactiva. Es un fantasma que ha estado habilitando en República Dominicana desde los tiempos de Horacio Vásquez y quizás antes de. Dicho esto, cuando el presidente pasó a negar que él tuviese interés en modificar la constitución, el hombre dijo, yo lo que tengo que hacer es, y ahí percatándose del error que cometió, sencillamente recogió sus palabras y habló de que en el PRM hay todo un caudal de talento joven. Evidentemente, lo que el presidente iba a decir era, yo lo que tengo es que seleccionar al prospecto. Yo lo que tengo es que seleccionar adecuadamente a la persona que me va a sustituir, a mi sucesor, a mi delfín. Pero recogió las palabras ya tarde, porque al menos un servidor, dicha esta secuencia, yo lo que tengo es que seleccionar. Y no terminó de decir la palabra seleccionar. Ahí el hombre se devolvió y comenzó a hablar entonces del talento del PRM. Cuando usted analiza esa parte que él no culminó, con el hecho de que inmediatamente después habló del talento del PRM, el sentido que hay en todo esto es que él se estaba refiriendo a seleccionar. Seleccionar el talento que él entienda que lo va a sustituir o que tiene el perfil para eso. Naturalmente, sería un error de un presidente o del líder de un partido en decir públicamente, o al menos de conocimiento público en esa organización, Juancito Pérez es el que me va a sustituir. Porque inmediatamente usted hace eso, se está restando adeptos. Estoy hablando de aquellos que entendían que tenían que ser ellos y las personas que están en el entorno de cada uno de esos candidatos. Es una regla básica del poder. No crea que por el hecho de que Juancito, Juancito González la rompa, se está ante una acción disruptiva, ante una estrategia brillante. No, se está ante una estupidez. Usted no puede decir que fulano de tal es el que me va a sustituir. Y entonces, ¿qué pasa inmediatamente después con el ministro o el director general o el diputado o el senador que al menos en su cabeza tenía la utopía de que usted le iba a apoyar? Ahí usted tiene un problema. Ese es posiblemente un enemigo suyo. O se convierte en lo adelante en un enemigo del presidente. Eso es como la soledad del poder. ¿Usted sabe por qué el presidente siempre espera a última hora para decir que se va a reelegir o que no va? ¿O que no va más bien? Bueno, pues porque si lo dice a mitad de camino, le dejan el gobierno solo. Y no obstante, comienzan a aglutinarse en torno a quien se supone que será el candidato. Peor aún, comienzan a conspirar, señores, contra el presidente en ejercicio. Así de delicado es para un presidente designar a un sucesor. Así de delicado es. Y Luis estuvo a punto de cometer ese error. Pero se puede decir en este caso que simplemente, caramba, lo traicionó el subconsciente. En estos tiempos de transparencia, en estos tiempos de una cultura mediática de poder que se puede apreciar en tiempo real. Digo, yo no sé si alguien en el PRM dijo, no, pero espérate. O sea que ya Luis Abinader está buscando su sucesor. Bueno, en todo caso hay que decir que lo que opera aquí es que no se diga el nombre de quién es. Porque el hecho de que los haya, que entiendan que él está buscando quién ha de ser, obliga básicamente a que estos se pongan en fila, como se dice en buen dominicano, donde el capitán los vea. Quiero sus comentarios sobre este desliz del presidente. Dejen su opinión en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Su opinión, su criterio sobre este desliz del presidente que ocurrió en la saga de encuentros de las propuestas de los candidatos del grupo de comunicación Corripio. Voy a leer sus comentarios y siempre es gratificante encontrarnos con algo que, caramba, que den la diana y que incluso a uno como analista le ayude a robustecer su criterio. Gracias por llegar a esta parte y nos encontramos en el próximo. Hay un tema de los tantos que se hacen virales en República Dominicana que involucra a un colega, Andariego, que se autoacorraló, sin caber la palabra, en un local que él dice que había comprado por una suma de algunos 160 mil dólares. Ustedes ya conocen ese caso, que tiene ya unas cuantas semanas en la palestra pública. Pero en esta vuelta, en un dominicano, tengo a Carlos Mesa, abogado constitucionalista, que representa a la parte que, según plantea Andariego, pues le hizo una venta fraudulenta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Aneudi. Gracias por la oportunidad de hablar a través de este medio. Y qué bueno que nos de esta oportunidad para que también nuestra campana sea escuchada. Adelante. Bueno, tal y como tú dices, este caso de Andariego es un caso que se ha hecho viral en todos los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, él ha dado su versión de los hechos. Hemos pedido que esos medios de comunicación masivos que se han hecho con esta noticia, pues nos den el derecho a réplica. Es un derecho constitucional que nos asiste. Ya que, como tú dijiste, yo represento a esa otra parte. ¿Quién es esa otra parte? Ella es la señora Gary Heredia Encarnación, quien es la concubina superviviente del español a quien Andariego dice le compró. Entonces, se han dicho muchas cosas, se han tergiversado también algunas otras. Y nosotros vamos a aclarar cuál es la versión real de lo que está aconteciendo con este tema. Mira, lo primero es que nosotros teníamos un acuerdo previo, un acuerdo, se puede decir, de caballeros entre abogados y ambas partes, que lo hicimos precisamente el 25 de febrero ante la fiscal, en presencia de la fiscal de la zona colonial. Recuerda que él dice que fueron don de una fiscal, sí es correcto, fuimos don de una fiscal ese día, lunes, y ahí quedamos en un acuerdo previo de que cada parte iba a depositar su documentación y ese proceso iba a ser enviado al abogado del Estado. Así se hizo, pero se hizo un acuerdo en el cual ninguna de las partes debía ir a ningún medio de comunicación. No obstante, él evidentemente ha hecho un media tour con todo esto. Sí, pero bueno, quizás la primera aparición en medio es cuando él se hace viral grabándose en el local en cuestión. Eso fue el 23, eso fue el 23 de febrero, dos días antes, eso fue el viernes 23. Ok. Entonces, luego de que yo sea de paso, cuando eso ocurrió, yo estaba dentro del inmueble. Es un hotel, no es una casa, como él dice en el video, porque él llama la atención y dice me están sacando de mi casa, me quieren esposar de mi casa. Es bueno aclarar que lo que se dio ahí, y voy a aprovechar para decirlo. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se da la situación, en ese instante nosotros ya fuimos quienes llamamos a la policía porque ellos tenían a la señora Gary Heredia, la tenían prácticamente entre la espada y la pared, la tenían aceronada. Ella estaba sola, yo no estaba presente, y ellos la tenían. No, salga de aquí, salga de aquí. Ella le decía, pero muéstrame los documentos que tú dices que mi esposo te vendió, porque mi esposo siempre me comunicaba las cosas. Mi pareja o mi marido, que ella dice mi marido, se refiere a mi marido, al señor Emilio Guerra. Entonces, en ese momento, cuando la policía llega, él dice lo siguiente. Mira, de aquí yo no salgo. Para usted sacarme de aquí, tienen que sacarme esposado. Fíjate, o sea, una acción trae una reacción. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Él le dice al policía, al comandante de la zona colonial, de aquí ustedes solamente me sacan esposado. Y el policía dice, bueno, entonces lo vamos a esposar. Y es ahí, entonces, cuando él aprovecha y abre el live. Eso está en un audio. Yo tengo eso grabado en un audio. O sea, fíjate cómo él provoca esa situación. Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, este muchacho o tiene un problema de disonancia cognitiva o está montando un teatro y, dicho sea de paso, esa estridencia, como se pronuncia en los medios de comunicación, y está revictimizado. Y los medios de comunicación lo han revictimizado porque se han parcializado con él. Hemos visto entrevistas parcializadas totalmente. Yo digo que aquí hay una crisis de lo que es el periodismo de investigación. Hay una crisis y ojalá, ojalá, y eso se pueda rescatar. Hay mucha gente, muchos fanáticos que se han parcializado con esto, pero aquí la gran pregunta es, y que nosotros nos hacemos, Andariego, ¿es una víctima o es un victimario? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Mira, ¿qué es lo que ocurre? La documentación que él presenta, que le presenta a la señora, es una documentación precaria que nosotros le hemos cuestionado, y se la cuestionamos al abogado y se la cuestionamos a él. Y aquí queremos aclarar lo siguiente. No es una casa, es un hotel. El valor que él dice que compró no se corresponde con la realidad ni con la tasación de ese inmueble. ¿A cuánto compró y cuál es el valor real según tu planteo? Según la última tasación, que tenemos una tasación preliminar de un arquitecto de la zona, ese inmueble está rondando los 800 mil dólares. Entonces, cuando tú me dices a mí que la compraste en 160, evidentemente que hay una situación que dispara las alarmas. Pero, hermano, te voy a confesar algo. Tú sabes qué es lo más grave de este caso. Que él no tiene un título de propiedad. ¿Qué es lo que él presenta? Él presenta una constancia anotada a nombre de una empresa offshore. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.